Capítulo número 27 de nuestra partida de Temple of Elemental Evil Vamos a ir con nuestro grupo al nodo de fuego, el último nodo que nos queda por ir Así que vamos a ver qué tal se nos da Estoy buscando ya a esta altura darme vuelta el juego, lo quiero ya pasar por completo Es por aquí abajo, bien Mientras van viniendo, sí, quiero pasarme el juego ya Supongo que el nodo de fuego vamos a encontrar salamandras Tendríamos que ponernos el hechizo aquí, como es el que usamos la otra vez La orbe de invulnerabilidad, me parece que puede estar bien Fantasmal Killer quizás no Estos, los Ammon Monsters también, con nuestro sacerdote Vamos a querer, con nuestro clérigo, perdón, vamos a querer Está bien, eso está bien, vamos a llevar el aliado, el Planar Alay quizás Vamos a ver que los muchachos se encuentren en el camino Ya de aquí, me parece que están bastante curados también No voy a querer tirar nada con... A ver con este si tiene algún hechizo Preparado, curar Sirius Está bien Lo curo un poco, se puede curar él también un poquito quizás Tenemos que ir muy cerca, digamos, en el templo pegados los unos a los otros porque... No quiero que se separen, o sea, no quiero que se separen 25 hit points, ahí está bastante bien El mago tiene 96 Vamos a querer descansar aquí también, o solo en el medio, a ver que encontramos Si encontramos algo para pelear Al momento no, no encontramos nada Preparamos los hechizos Vamos a ir hacia abajo Empezamos hacia abajo, hacia la izquierda Uff, sapo de fuego de... De 119 Tiramos con este, yo creo que sí Tres hit points nada más No tenemos el arco mágico, ni tenemos para tirar dos veces Podemos gastar un elemental de agua Con este, no el de nivel 7 Pero el de nivel 8, perdón, pero quizás este el de nivel 7 Elemental de agua Nos va a dar visión También, vamos a ver cuántos son Ahí hay dos Metió daño, eh Elemental le empieza a meter Hay que lidiar con el elemental también Este podemos meter... Si, algún otro elemental quizás Sammon Monster Más pequeño Lo metemos aquí abajo No está mal Este ataque oportunidad De fuego me gusta Contra estos de agua Este... No sé si pegar con la espada Si se bugeará O lo que sea Idealmente no voy a querer pelear Con este Porque si se bugea por el fuego Algo puede pasar O sea, eso puede pasar Que... Tiene que pasar este elemental De 147 hit points 38 le mete 9 No entiendo por qué quiere... O sea, me vino a matar a este quizás Nos movemos Salimos Y le metemos A ver Lo podemos tirar Lo podemos tirar 11 8 Ahí le metí un poco A ver este 41 No está mal Atac oportunidad de nuevo No está mal Con este Con este nos vamos Nos vamos No quiero que... No quiero que se bube o lo que sea No se puede Si no se puede pegar con la fragrage No se puede Mala suerte Nos vamos Nos movemos un poquito con este Ahora sí 9 Perfecto Vamos a ver este Atac oportunidad Que lo erra Nada Elemental Está aquí abajo Perfecto Le metió 20 Vamos a ver este Muerto Perfecto Pasamos con este No quiero Acá el templo de fuego No es buena idea Muerto Perfecto The sneak attack Encima Van estos Vamos a dejar que Que maten al sapo Está bien, eh Parece que De momento está bien No nos podemos quejar Vamos a ver como va aquí Bien Todo en orden Al parecer No quiero La fragra Se escapa Aquí se Se tragó a uno Aquí se tragó el elemental Me parece Qué extraño, ¿no? Tenemos que conseguir flechas Con este no estamos tirando Con el arco mágico Porque no tiene flechas Estamos tirando con ballesta Nada más Que no tiene nada Esa ballesta No, no es nada 92 Ahí comió Comió el nuestro también Porque le responde Evidentemente Hizo el grapple Se va a tragar Un elemental de agua Es muy ridículo Es muy extraño La interacción Se quiere tragar Un elemental de agua Escapó Ahí pudo escapar 9 Atac por tu unidad Y los matamos Perfecto, ¿eh? Fue muy graciosa La interacción Porque le hizo grapple A un elemental de agua Que si se lo agarra Se lo traga El otro se lo tragó De hecho Opa ¿Y esto? Cuidado Una sorcerer Sorcerers Se perdió ¿Se perdió? Se perdió Eh... Lost O sea, lo estás diciendo Que no Que no tenés idea De lo que es este lugar Está en una dimensión Está en una dimensión De bolsillo Dice Darly, una sorcerer Soy Vecna Estoy por aquí En este nodo elemental ¿Cómo llegaste aquí? Era parte de un grupo Que quiso destruir el templo Hace unos años Fallamos Y me quedé aquí Hace años, dice ¿Qué pasó con el resto del grupo? Le decimos No los ha visto Está sola aquí Y quizás, bueno Quizás este No sabe lo que le pasó Quizás lo mandaron a otro lugar Lo mandaron a otro sitio Quizás lo mataron ¿Quiere venir? Le decimos que sí A esta Y no sabemos si la matamos A esta 67, ojo Tiene una daga nada más La vamos a probar en combate Charm Person Magic Missile Mage Armor Tiene Heightened Spell Para castearlo En niveles más Salmon Monster Dimension Door No tiene muchos hechizos Es una... Castea este nivel 5 Es nivel 10 La tipa Nos vamos a querer quedar Con una de nivel 10 Nos va a sacar la experiencia La podemos usar un poco Pero nos va a sacar la experiencia Ese es el punto O sea, si muere, muere ¿Qué es esto? Bodak No sé qué es 46 Siente mi ira Le dice Mi cólera Extraño Pero bueno Vamos a ir con esta Puede castear algunas cositas La van a poner hasta arriba La van a matar Pero bueno Casteo este tipo No sé qué casteo Pero nos podían haber matado Quizás Uh, acá hay uno Aquí detrás No los vi a estos Dios No vi a ninguno De estos De hecho Cero Cero A ver esta Si puede castear algo Si no Ataco oportunidad Mirá la cantidad De De hechizos que tiene Muchísimos Acá hay muchos Hay muchos más Vamos a tener que hacer algo Lo mató Lo mató De un toque A ver si podemos matar a este Para que no castee de nuevo Está muerto Vamos con este No llega a atacar Qué mal que estuvo Estos castean Y matan de una Así que si erran El ataque Lo que sea Si no erran El ataque A ver una Einstorm Aquí con estos ¿Vamos a cerrar los cuatro? Vamos a cerrar los cuatro Con la Einstorm Estuvo bien Esta Dimension Door A ver cómo funciona ¿La demandamos para aquí? No ¿Qué hacemos? ¿La mandamos para Para aquí? Se teletransporta Nomás La Dimension Door Es eso No lo tenemos nosotros El hechizo creo que no lo tenemos Podés tirar Con el mago A ver si podés salir Del área de combate Si no te están metiendo mucho Lo tirás Y bueno Te desafás Se podría decir que desafás Es un escape No más Aunque si haces ataque oportunidad Y te matan No zafás No me gustan esas flechas De ballesta La ballesta no tiene nada Necesitamos el arco El arco que es mágico Encima Me están tirando hechizos Para matarnos Muerto Muerto Bien 33 Y 36 Muy bien El elemental quedó muy atrás No va a venir Este está pegando cero Porque es ataque punzante Supongo que no Que a estos no lo matan En los ataques punzantes La mató La mató de un ataque Le tiró el ataque Y falló la tirada Justo falló ella Yo no la maté La mató La mataron ¿Qué puedo hacer? O sea mala suerte No tenía nada La tipa tampoco Yo Se murió ¿Qué puedo hacer? No tenía nada Este subió de nivel Lo cual está muy bien Si hubiésemos perdido nosotros La tirada Nos mataron de una Destreza A 28 Lo que está super A Price Sin dudas Diplomacia Está bien Esto Open lock Sin dudas Spot Me gusta también Nos queda uno Perfecto No nos queda nada Estuvo duro eso La mataron de una Lo lamento mucho Yo no le iba a salvar Ni podía hacer nada Ahí O sea la mataron de una Aquí se junta El nodo de agua Con el nodo De fuego Está muy bien Esta zona Está muy rara Vamos a ver Aquí arriba Unas serpientes De fuego Vamos a pasar el turno Con este No quiero No quiero que se bugee Es el punto Yo sé que la frag garage Devuelve el golpe Y se puede bugear No quiero que suceda eso Tiramos un elemental Aquí de los buenos Quizás O el oso El oso puede ir bien también Elemental de agua Sin duda Es lo mejor Pero el oso puede ir bien Metió 18 El oso Esto lo metemos adelante La scatter Esta La shatter No se No se bugea Pero los otros Puede que sí Es el punto Elemental de fuego 65 puntos 0 Va El elemental Quizás le podríamos sacar El arma A este Porque para fuego No sirve Lo vamos a tener que sacar Porque este no va a aguantar A este le van a meter demasiado Me parece Quizás podríamos Cambiar el arma Poner el martillo Este Lo ponemos Nos quita un nivel No Pasó algo No Y nos vamos para adelante Lo que podamos Lo sacamos muy para atrás Con este Otra Otra Ice Storm Quizás Le pegamos a estos 3 A 2 Al oso también No importa El oso Lo que importa Es que le peguemos A los otros O sea Esta murió Ya el oso No va a gastar un golpe ahí Atac oportunidad Atac oportunidad Se movió El oso apenas Qué mal que estuvo Que no hizo el ataque completo Él está muerto Pasamos Atac oportunidad Mete 13 De ataque oportunidad Meter 13 Está muy bien Vamos con este Nos llega a atacar El mago Nos llega a atacar El oso Ahí 8 Perfecto Nos matamos A todos Vamos a ver el mapa Necesito verlo Nosotros empezamos aquí Para abajo No hay nada Estamos yendo Hacia la derecha Está bien Seguimos Otra serpiente A ver si podemos avanzar El oso Idealmente Queremos que avance También No importa Si le pegan Al mago Aquí Realmente No importa Mucho Aquí están Los hechizos Preparados Ver contra Que nos enfrentamos Ok Esta tiene pocos Pocos hit points De hecho Ahí murió Perfecto Vamos a ver Que hay aquí Aquí hay otros elementales Uh no Cuidado 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 Fireball Una super fireball Cuidado A este no le van a pegar Porque esquiva mucho Igual lo queremos poner Cerca del mago Ahora ¿Por qué? Van a ir estos tipos Van a tirar la fireball Y nos van a empezar a pegar Pero con el mago Podemos tirar el hechizo Que nos hacemos invulnerables A la fireball Nos metemos Aquí A ver Aquí en el medio Mejor Y lo tiramos Es este La esfera invulnerabilidad Esta Aquí en este rango Somos inmunes Pueden tirar todo lo que quieran A este no le pegan Porque tiene una agilidad Del averno Tiene mucha agilidad El sacerdote Lo vamos a querer traer Ahí está Está dentro Y este lo vamos a querer Traer dentro también Supongo Aunque de ataque oportunidad Ahí lo vamos a querer traer dentro 18 se comió Estuvo mal Pero bueno Si con el sacerdote Podemos tirar Podemos castearle ahora Agrandarlo O lo que sea Estaría muy bien ¿Cómo se llama? Righteous Might No, ¿cómo era? Enlarge Person Nomás Sin más Para que tenga alcance Castillo una fireball Ah, el Enlarge Person Estoy adentro Estoy adentro Del coso No, no funcionan Los spells Aquí No funcionan Los spells Si estamos dentro Del Le tiré en Large Person Y claro Dentro de esta esfera No funcionan Los spells De nivel 3 O menos Ahí está el punto Uh, mirá como le metieron A este Tenemos que Meter un spell Grande Aquí Por ejemplo Un elemental de agua Aquí en el medio De todos Eso sí funciona Y aquí Le vamos a meter A todos Aquí Se metió en el medio Esto es que descarguen La fireball Igual no importa Aquí lo que nosotros Queremos es este Una vez que descarguen La fireball Sí vamos a pegar Pero bueno Aquí adentro Hay que castear Spells grandes Por ejemplo Este Elemental de De agua También Más pequeño Ataco oportunidad De 22 No 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 hizo Disrupt Al hechizo Podía darlo A poder pasado Porque le metió Muchísimo Siguen Casteando las fireballs En un momento Se van a acabar Vamos a poder Castear en Large Person Le metió 18 15 No sé qué El Cone of Cold También puede estar Bien Vamos a Castearlo con este Si podemos Aquí me interesan Más los elementales De agua Que otra cosa O sea Para castigarlos A estos Los tenemos que sacar De encima O sea Ahí hay 3 Hay que pasar Por un elemental De agua De 200 Hitpoints Este tiene 199 Hitpoints No es fácil Tampoco Para ellos Con este A este la podría Finiquitar A ver si puedo Perfecto Con este Podría avanzar También Tienen 120 Lo que pasa Pero me sirve Por el clip Por todo No se va a poder Curar Dios Qué mal Que estuvo Estoy cerca Ahí Pero necesito Curarme O poner Stone Skin O algo Tiene 59 Hit Points Lo hice mal Erra Erra 36 Cuidado Cuidado Lo hice mal A ver Qué le puedo hacer Con el mago A este Para salvarlo Stone Skin Puedo tirar Un Stone Skin Al Clérigo Si no 19 No le hizo Disrupción Estuvo bien Matamos a uno Y metió Cleave Atacan rapidísimo Cuidado Cuidado Uy Está en uno Dios Hay que matarlo Rapidísimo A este Este se va a tener Que curar O sea Me tengo que ir Para atrás Porque no me lo pueden Atacar a ese ¿Me puedo ir Con este O no? Un ataque Cuidado Cuidado Uy Está en menos 5 Dios Qué mal No me voy a poder curar No lo voy a poder curar De hecho Ojalá no le peguen Porque lo matarían Dios Qué mal que estuvo Qué mal que estuvo Cuidado Está en el piso El tipo Que si le pegan No lo hice bien Ahí Menos 6 Está No sé Si se estabiliza Van a pasar los turnos No sé Si se va a poder Estabilizar Darle una poción O curarlo Con esto O lo que sea Chanlining Eso no me sirve Nada Stoneskin Lo tiene puesto Cone of cold Le pegaría Al nuestro ¿Dónde está este? Está tirado De abajo Creo que no le pego Al nuestro Con el cone of cold Y podría ser devastador Aquí Puede ser que pegue mucho Puede ser que no pegue tanto Ok Si le pegamos A ese Le pegamos Si o si A no ser que nos vamos Para aquí Un poquito Para adelante A ver Quitamos el ataque Oportunidad También Ahí no hizo El ataque Oportunidad Cone of cold A todos Le metimos A ese otro Pero no importa Porque le metimos A este también A ver ahí Lo hicimos Lo hicimos Costó muchísimo Porque este Evidentemente Está muerto acá O sea No está muerto Pero está medio muerto Vamos a tener que descansar Aquí Y abrir esto A ver como lo hacemos Hay que tirar el descanso Aquí Si o si Una serpiente Por lo menos Al otro no lo van a atacar Estaría bueno Si pegase Gracias Perfecto Tenemos que Tenemos que hacerlo Tenemos que descansar Aquí Ahí lo hizo Los vamos a curar Curar heridas serias En masa Se cura 30 Curar heridas serias Curar heridas Críticas Con Q Se pone full O sea Es lo que tiene El clérigo Y pone full A sus compañeros También Curar heridas serias Curar serias Cómo está el clérigo Para esto lo queríamos Porque me da todo el daño Que recibimos ahí Sin embargo El tipo ya lo puso full Tremendo Tremendo Vamos a hacer la segunda parte Vamos a ver si podemos Abrir esto Con este O tiramos un knock Nada más Con este Tiramos un knock Y abrimos Agarramos todo Hacha Scroll Y wand Muy bien Está super Vamos a ir Hacia la derecha A ver que nos encontramos Si ya tenemos Al monstruo El último que nos queda Porque no tenemos más La sorcerer Sabé cómo murió Lo siento mucho Dejamos que mueva 19 hit points Nada más Es una troleada Bien Avanzamos Primero con los tanques 2 y 3 primero Siempre No sé qué es Es algo medio extraño Que lo hace como Irse para abajo La pantalla Nos queda solo esta parte Solo matar al último Y terminaríamos el capítulo Bien Bien Por supuesto. ¿Qué tenemos aquí? Soy el señor de la oscuridad. ¿Estás tan alegre de luchar conmigo? Así sea, que nuestro conflicto sea swift y lleno de dolor. Casteo un glabresu. Así, porque sí. El tipo, nosotros vamos a tener que castear un elemental. Un elemental de fuego no le va a hacer nada. Pero el elemental de agua creo que le va a pegar, ¿no? Un elemental de agua. Aquí en el medio. De estos dos incluso. Ataque oportunidad. Errado. Fue un error mío. Este tiene que meter cuatro. A ver si le puedo hacer ataque cargado a este. Charge Attack. Quedé lejos. 57. No está mal. Quedé lejos, eh. Tenía que darle pegado. De antes. 56. 32. Ojo, pues te mete. Atacamos con este. Ahora no creo que lo matemos. No, nada. Va el murciladito que estaba atrás. Y luego a él. Fear. Es castigo. Hay que matarlo. Ya, porque el Fear no te va a dejar... No te va a dejar este... Castear. Le va a dar ataque oportunidad de nuevo, pero bueno. Lo erra. No va a pegarle a ese. No, el Fear. Dios. Cuidado, cuidado que el Fear se lo comió. Este es el problema que tiene. Siempre se va a comer. Clip, cuidado. Uh, lo que meten. Uh, lo que meten. Lo finalizamos, eh. Boom. Muerto. Perfecto. Perfecto, eh. Menos mal porque con el Fear y eso, si te tira un Charm... Que lo tiene, también, evidentemente. Hay que tener muchísimo cuidado. Fireball aquí, no. Me parece... Me parece mejor esto. Un elemental, no sé, de aire. Está ahí. Este no pegó, porque está con el miedo. Este le va a pegar a las imágenes, pero bueno, hay que hacerlo. No le da. Dice, ahí se comió por moverse ahí. Esto es con tal de que le quitemos una imagen, está bien. Hold Monster le tiró. O sea, no tiene idea. Elemental de tierra. Ahí en el fondo también. No se puede mover. Estos van a errar. Uh, 51. Perfecto. Porque está en 111. Meterle 51. 20, cuidado. Este hay que moverlo. A ver si lo sacamos ahora. Ahí no tiene sentido. Mirá todo lo que pega. Todas las veces que atacó. Las últimas no fueron tan... Tan fuertes, ¿no? O sea, se vio ahí. Otro elemental de aire. Tendríamos que movernos para adelante con esto. No están atacando los elementales. Con este nos movemos. No tengo necesidad de que el loco me haga un ataque completo ahí. De 14 encima. O sea, después podemos curar con ese. No, cuidado. No, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Por qué hizo eso? Dios. Con este nos acercamos. Para ver si le pegan. Mirror Image. No va a atacar este. Hay que curarlo. Al tipo. Ahora atacan porque este se acercó. O sea, el tipo se acercó sin querer. Le tiramos el Heal. Le tiramos el Heal completo. A ver. No tenemos tiempo. Para tirarlo. A ver si... Porque no está cerca. 5. 4. Curar críticas. No queda. No le da tiempo. Hay que sacarlo de ahí urgente. O sea, el tipo no... Podemos. Tiene el Fear. Menos mal que se fue. Se fue a Frey. Quedo ahí. Vamos. Va el tipo. Hay que acercarse. Con este y castearle el Spell. Porque si no se va a morir. Mirá el ataque completo ese. Tiene el daño de constitución. Aparte el Fear y el daño de constitución. Stone Skin le tiramos, aunque sea con este. Que aguante un poco. Este no ataca. Se salteó el ataque. ¿Qué necesidad de este de mandarlo adelante? Si teníamos todos estos elementales acá. Mirá lo que le meten los elementales a este. Están metiendo un montón. Clerio. A ver si llega con el Heal. Ahí sí llega. Uf. Perfecto. 140 hit points del tirón. Que no necesitaba. Hice un misclick. Y caminé para adelante. Ese fue el punto. Ahí el Firebat este no sé dónde está. Está aquí. Pasa como no tiene no letal. Este está pasando. O sea, está con el Afraid y está pasando los turnos. Le quedan dos hit points. Vamos. Crítico. Vamos a este. Está muerto. Van a un nivel los dos. Tremendo, eh. Tremendo. Nos vamos acá. O sea, nos vamos ya. Quiero saber. Ah, la gema, ¿no? Ja, ja. La agarró. ¿No la agarró la gema? ¿Dónde está el tipo? ¿El cagarte el tipo dónde está? ¿Dónde está la gema? O sea... Quedó tirada. Qué locura, ¿no? Quedó tirada la gema acá. Ahí se le pone automáticamente. Se despertó el murciélago. Dios. Se le pone automáticamente. ¿Dónde está? Está aquí. Vamos a pasar que lo maten los elementales. Quizás. Lo mató este. La gema se pone automáticamente aquí. ¿Quién la tiene? Pero no la agarró. Ah, está puesta. Perdón, ¿no? Está puesta. Y ahora tenemos la calavera completa. Este subió un nivel y es un monstruo ahora. Aire. Tierra. Fuego. Y agua. O sea, no son los mejores. Estos. Pero es una habilidad. O sea, mirá todas las habilidades que tiene. Podés castear el Brock, el valor. Este lo podés castear. El Brock también. Está tremendo. Estos están tremendos los dos. O sea, esto lo pones adelante y ¿quién lo va a frenar? Los elementales también están bien. No son los mejores porque a lo mejor los tenemos nosotros. Este también tira buenos elementales. Evidentemente porque tiene el nivel. También tiene el Planar Alley. Este que está súper. El buen León. Está muy bien. Vamos a subir el nivel de estos. O quizás lo dejamos para el próximo. Esto terminamos el nodo aquí. Vamos a ver qué es lo que hacemos para las próximas. Porque bueno, ya estamos como para terminarlo. El juego, ¿no? Tendríamos que ir a Verbo Bonk. Ya hicimos toda esta parte. Los nodos los hicimos todos. Ahora hay que ver si no se abre algo ahí en el medio o lo que sea. Y bueno, creo que lo dejaríamos por aquí. Está muy bien. El avance de la partida está muy bien. Hicimos todo el templo. Esto no sé si se abre o a dónde sale. Pero hicimos todos los nodos. Quizás podríamos ir a matar a la principal. La del nombre raro. Que es un nombre impronunciable. Ya un maugoti o como se llama. No sé. Es un nombre muy raro. Pero podríamos ir. Sí. Vamos a subir los niveles el próximo capítulo. Aquí esto no sé si se abría. Aquí en el medio. Pero ¿a dónde más vamos a ir? Ya está todo recorrido. Esta zona. Sí, sí. Está todo recorrido. No tenemos otro lugar para ir. Creo que tendríamos que salir por aquí. Matarla. Claro. Aquí una vez que hacemos esto. Uf. Este es el próximo. El próximo episodio vamos a ir aquí. Esta parte está super. También. Vamos a tener que matar a la tipa esa. No, esta parte es tremenda. Esta parte es tremenda. Así que bueno. Espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.